Empezamos a relacionarnos con creativos muy jóvenes. Está el tema de las redes que recién hablábamos, realmente nadie entiende absolutamente nada, pero sabemos que es para allá, ¿viste? Vamos con los cielos, así nos juntan todos. No, menos, ¿qué sé yo? Digo, esto de las medias, no sé todo lo que explicas como chino, ¿no? Pero uno cree que la gran oportunidad de esto es que esto no deja de ser medios, ni más ni menos, digo, nuevos. Entonces, vuelve a valer el mundo de la idea, como decía Darío. Es decir, hoy es un gran momento para hacer ideas, hoy es un gran momento para producir contenidos, hoy es un gran momento para divertirse, porque tenemos muchos más canales para que corran esas ideas. No es un gran momento para la publicidad, o no es que para la publicidad, no es un gran momento para la creatividad que hoy. Si uno mira para atrás y mira para adelante, la oportunidad que hay para mañana es mucho más grande que la tengo todos los años para atrás. Porque hoy la creatividad es un lugar sumamente relevante, porque es muy difícil captar la atención de las personas. Todos tenemos tantos estímulos, tantas posibilidades, podemos hacer tantas cosas, que por qué le vamos a prestar atención a un mensaje que el cliente quiere enviar. Por lo cual, es tan difícil captar la atención. La creatividad es esencial y es más importante que nunca. Y la segunda razón tiene que ver con esta cosa de que yo, si algo me gusta, se la paso a Carlos para que la mire. Y Carlos se lo pasa a los otros y a los otros. Eso hace que una muy buena idea, puedan pensar que una visibilidad increíble y que nunca pasó antes en mi historia. Estas son las dos razones por las cuales la oportunidad para la creatividad, para una agencia creativa y para el entusiasmo y lo que hay para adelante nunca fue tan buena como hoy. Lo recuerdo como un señor de bigote grande, que cuando entraba a la sala, era como... ¡Uuuh! ¡Entró Estranoy! Era como una cosa con mucho respeto ya, y era... Porque en realidad luego se comprobó, Darío es el padre de la buena creatividad de la Argentina y de muchas cosas de Latinoamérica. Digo, ya no revican todos los que hemos estado en creatividad han pasado por Jan, y prácticamente todos los chicos que han triunfado en creatividad han pasado por la escuela de Darío. Así que yo empecé ahí. Como siempre, yo estuve en una agencia de publicidad tan buena o tan mala como lo que imponen los medios cada día para sus clientes. Que la historia está buena, está buenísima, pero ya pasó. Y el cliente quiere saber lo que vas a hacer mañana. Y lo que a veces mañana va a ser lo que estás haciendo muy parecido para otro cliente. Vemos un futuro, la verdad, tan muy entusiasmado. Es decir, creo realmente que no hubo un mejor momento en el tiempo y en la historia para la creatividad y el mundo de las ideas que hoy. y en todo este mundo que mostrábamos también antes, que hay instituciones sociales, etc. Que hay un montón de formas de comunicarse y un montón de maneras de comunicarse que es un gran dolor de cabeza para los clientes. Pero hoy vale lo mismo que ayer. Lo que hay que conseguir, lo que hay que tener, lo que hay que crear, es una idea. Alrededor de esa idea, a esa marca y para ese momento se construyen todo lo demás.